No le liquida la producción, le da la espalda. Así que, bueno, a prepararnos porque en definitiva puede complicarse todo. Roberto Ojeda me llama desde exteriores. Hoy sacudió un poco a la opinión pública el hecho de que a una persona le robaron una camioneta en la puerta de su casa. Bueno, Roberto está en el lugar. Hola, Robertito, buen día. Gracias, Martín. Buenos días para vos, para el resto del equipo y para toda la gente que está del otro lado. Subímelo, Roberto, lo escucho muy bajito, por favor. Muy bajito. Hola, hola, hola. ¿Ahí me escuchan? Ahora sí, ahora sí. Perfecto, Martín. Muchísimas gracias. Nos encontramos aquí en el barrio San Roque Oeste con esta situación que abordaban los chicos de Equipo de Noticias en el programa anterior y que tiene que ver con el robo, esta nueva modalidad de robo, algo que veíamos en otras provincias, quizás en Buenos Aires, y que yo por lo menos no recuerdo algún caso similar aquí en la ciudad de Corrientes o a lo largo y a lo ancho de nuestra provincia y que tiene que ver que en horas de la mañana al señor Salvador Ramírez, nos encontramos con él en este momento, le robaron el vehículo, una Renault Duster color blanca modelo 2017 y que acaba de volver de la Comisaría 15a, que fue donde realizó y erradicó la denuncia. Salvador, buenos días. Ahora, lamentamos el contexto de esta situación, ¿cómo se dio, cómo ocurrió? Y sobre todo, ¿qué le dijeron a la comisaría? ¿Le tomaron la denuncia? Sí, en la comisaría me tomaron la denuncia y el caso fue que yo saqué el vehículo en la calle, le dejé en marcha y me fui a cerrarle el portón y ahí fue el tipo, este que venía caminando, se metió adentro del vehículo y se mandó. ¿Usted no puede identificarlo? ¿No sabe quién es? ¿No sabe si es del barrio? No, no, eso sí, no, no sé, no pude identificar, no pude verle la cara, nada, lo que cuando yo le vi, pero le vi atrás y nada más. ¿Usted dejó el vehículo encendido? ¿Cómo va a hacer todas las mañanas habitualmente para salir a trabajar? Claro, sí, 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 saqué, dejé encendido y me bajé a cerrarle el portón y en ese momento esta persona también venía caminando por la calle y se metió en el vehículo y se bajó y no me dio tiempo a nada. ¿Este visitario es habitual, este tipo de maniobra delictiva, de los robos que hacen? No, el hogar vehículo yo no escuché, no, 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 no. El hogar de vato siempre hay, sí, pero eso del hogar un auto no. La última de mi parte, por lo menos, porque vemos que todavía está atento a ver a cualquier información que pueda surgir en los próximos minutos. ¿Qué le hicieron en la comisaría? ¿Le tomaron la denuncia? ¿Y espera tener alguna información a la brevedad? Sí, sí, me tomaron la denuncia y después me dijeron que espere, que ellos están trabajando, que me van a avisar cualquier novedad, ellos me van a avisar. Bueno, Martín, sé que estamos ya sobre el jefe del bloque. Sí, simplemente para solidarizarnos con Salvador, qué situación fea le ha tocado vivir y me imagino que en este momento toda la policía debe estar rastreando el vehículo por toda la geografía de la capital y de los alrededores. ¿Esto a qué hora fue, Salvador? A las ocho, más o menos, a las ocho, ocho menos cinco, sí, a esa hora. Ajá. ¿No hubo ningún tipo de violencia extrema en la situación? No, no, nada. Yo medio me quise colgar nomás por él, pero no me dio a tiempo porque se metió y cerró la puerta y puso en cambio y se mandó. Bueno, Salvador, lamentamos muchísimo, vamos a estar pendientes de toda la información de este caso y desde ya la radio a su entera disposición, vamos a ver si antes de que termine el programa podemos dar algún tipo de información. Muchas veces pasa, le pasó a mi padre en alguna oportunidad cuando le robaron su vehículo y a la hora y media lo encontraron abandonado, se ve que usaron el vehículo para algo y bueno, pudimos recuperarlo, ojalá que dentro de poco podamos dar buenas noticias. Le mandamos un gran abrazo, Salvador. Gracias, gracias, Martín. Mucha suerte, qué fea situación. Totalmente. Qué fea situación. Hoy lo escuchaba a los compañeros en el equipo de noticias y coincido con ellos que esto es una práctica común, esto lo hacemos todos. Sí. Sacamos el auto, queda en marcha, cerramos el portón, subimos y nos vamos. Hay que cambiar. Hay que bajar, poner la llave por medio. Hay que cambiar, porque la verdad es que el contexto nos está indicando que los delincuentes están llevando adelante de manera cada vez más audaz sus delitos. Ahora fíjate, el horario. Sí, sí. Ocho de la mañana. Generalmente los robos son a la noche y ahora es a las ocho de la mañana. Ahora la oportunidad para robar, evidentemente. Sí, sí, se repite a cualquier hora. Bueno, estábamos hablando de la renuncia.